¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O dos horas mirando a mis nuevos perros O toda la tarde marcando goles Lo que no soporto es que un resfriado lo fastidie todo Por eso tomo aspirina complex Es nueva, efervescente Y actúa rápido contra los síntomas del resfriado Y así puedo volver a dedicarme a lo que yo quiera Aspirina complex Un nuevo producto para los síntomas del resfriado Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda consulte con su farmacéutico Burgo de Arias es inconfundible Porque es sano, sabroso y natural Porque es el preferido de toda la familia Tanto que si te descuidas Dejarás de verlo Burgo de Arias visto y no visto Hasta donde tú quieras llegar Tarde o temprano tendrás que ayudarle a cuidar de sus gatitos Dándoles esa alimentación tan especial Que necesitan durante los seis primeros meses Para satisfacer su enorme apetito por la vida Comida para gatitos, huiscas Porque tu gato confía en ti Todos los días Esta noche puede estar bien Será divertida Supongo que esperas que conduzca yo No, no Yo conduzco Así tú puedes tomar unas copas No, déjalo, mejor tú Después de todo es amigo tuyo Es nuestro amigo Ya, pero yo bebí la última vez Mira, yo conduzco a la ida y tú descansas a la vuelta Bora Afición o devoción El nuevo estilo este mes lo dedicamos al salón Y para el fin de semana tenemos un regalo muy especial Una guía con una selección de viajes de fin de semana Para descubrir paisajes insólitos Hoteles con encanto Los mejores restaurantes En marzo nuevo estilo Regala el primer tomo de rutas de fin de semana Nuevo estilo Mi Juan Sopas caseras Nor El sabor de casa Mejor sabor Es Nor Oferta especial Bocadillo de tortilla de patatas 250 pesetas Pans and Company Descubre los aceites esenciales y las terapias alternativas Aromaterapia y salud natural El número uno solo 295 pesetas y un aceite de regalo Colecciónalos Tu garganta se merece un premio Ricola Toda la suavidad de las hierbas suizas Grandes obras de la gastronomía Ya a la venta los secretos del Bulli de Ferran Adria Y diccionario de gastronomía Por solo 695 pesetas Solo hay una delgada línea Entre la razón y la locura Entre el triunfo y la desesperación La delgada línea roja Para completar la cantidad de fibra que te falta Puedes desayunar 6 tostadas integrales O 6 cucharadas de All Brand Plus de Kellogg's El más alto contenido en fibra de trigo de Kellogg's All Brand Sano por dentro Multicáceres 99 Su negocio ante miles de personas Del 17 al 21 de marzo en Cáceres Consorcio IFECA Patrocina Caja de Extremadura Que los papeles no te agobien Caja Rural de Extremadura La gestión más fácil No te agobien No te agobien No te agobien No te agobien ¡Suscríbete al canal! La 2 te muestra la naturaleza, sus formas, sus movimientos, sus colores, escúchala. Obsérvala, entiéndela. Televisión Española abre una ventana a la vida. Todos los días, grandes documentales en la 2. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Thank you. Gracias.